Joaquín Ruiz Salazar se registró como candidato a gobernador de Oaxaca por el partido Renovación Social, este miércoles 24 de febrero. El candidato del PRS dijo que trabajará para cada uno de los ciudadanos del pueblo oaxaqueño, además que durante las elecciones del 5 de junio tendrán presencia en cada uno de los 153 municipios para elegir a los presidentes municipales, y diputados para los 25 distritos electorales del estado. Durante su discurso, Ruiz Salazar mencionó que él está identificado con los problemas sociales de Oaxaca, ya que desde niño tuvo que vivir situaciones adversas que los otros candidatos a la gubernatura nunca las vivieron. Porque tal vez no estemos preparados para agarrar un micrófono, pero sí sabemos lo que no saben muchos que están hoy pensando en estrategias para volver a engañarnos, para volver a decirnos que la solución a los problemas, a esos problemas para llevar los alimentos a nuestras casas, a esos problemas de salud, de educación, nos dicen que ellos tienen las soluciones. Las soluciones no las tienen ellos, las soluciones las tienen todos los que hoy se registraron y que van a caminar por el Partido Renovación Social, que es un proyecto de renovación social de todos ustedes y en el que todos ustedes me han acompañado y me van a acompañar. Y eso para mí, créanme, que va a ser un honor caminar al lado de mujeres y hombres tan valientes. Joaquín Ruiz dijo que él fue un niño boleador de zapatos y que trabajó por las calles del Centro Histórico. Fue ahí donde conoció el hambre y sed de crecimiento de los oaxaqueños. Afirmó que su plataforma política estará construida para ayudar a los más necesitados, porque con el voto de ellos es como se ganan las elecciones. Durante el acto del PRS se registraron ciudadanos para que representaran este partido político en los diferentes municipios y distritos electorales. Los registros a diputados y concejales se cerraron este miércoles 24 de febrero a las 6 de la tarde. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.